Ante la denuncia de algunos ciudadanos de que ya se estaría cobrando el incremento de la tarifa de taxi en Pasto, la Secretaría de Tránsito fue enfática en que el decreto empieza a regir a partir del 1 de agosto. Es importante que la ciudadanía sepa y los señores conductores tengan en cuenta que no pueden cobrar el incremento de tarifas sino hasta el 1 de agosto, que es cuando empieza a regir estas nuevas tarifas por espacio, por el tiempo de vigencia del decreto. Las tarifas se revisan anualmente, de allí que únicamente a partir del 1 de agosto y durante un año regirán estas tarifas. La funcionaria indicó además que los taxistas recibirán sanciones pecuniarias y exceden el valor de la carrera establecida. Los ciudadanos entonces tendrían que denunciar cuando se les esté especulando en la carrera. Las tarifas son las que están allí y deben ser estrictamente esos valores los que le cobre el conductor. Si el ciudadano es víctima de especulación o se niegan a prestar el servicio con esas tarifas, entonces el ciudadano debe tomar el número de la placa y el número de orden o cualquiera de los dos y con ese dato presentar una denuncia que sea verbal escrita aquí en la Secretaría de Tránsito para tomar las medidas del caso. Esto está reglamentado, hay unas sanciones que se pueden aplicar a estos conductores, están señaladas en el decreto 3366 del año 2006. Finalmente señaló que el decreto 509 emitido por la Alcaldía que autoriza el incremento del servicio de taxa individual fue realizado con base en un estudio técnico, el cual evaluó las distancias y el kilometraje utilizado en los sectores periféricos y no periféricos del municipio.